El Ministerio de Agricultura, cumpliendo con el proceso de mejora en los servicios que presta en sus regionales, al austro del país entregó dos unidades móviles veterinarias para otorgar vacunas y otros servicios a los sectores ganaderos de la SUAI, Cañar y Morona-Santiago, sobre todo donde existe la gran presencia de vacunos areteados. Exclusivamente la una va a trabajar en la zona de la cuenca del Jubones y la otra en la cuenca del Pauta, en los sectores donde hemos podido levantar la información, por el areteo, donde hay más presencia de pequeños ganaderos. Cada unidad irá con un equipo de veterinarios, quienes realizarán atención médica veterinaria primaria, es decir, vacunas, aplicación de desinfectantes, entre otros. Las vacunas, por ejemplo, irán en un mini refrigerador que ha sido debidamente adecuado en las camionetas. Cada unidad cuenta con medicina, con un ecógrafo incluso para tratar temas ginecológicos, un pequeño laboratorio para hacer un diagnóstico rápido de enfermedades bacterianas o infecciosas y así poder tratar a los ganados de manera inmediata. La presencia de las camionetas con el equipo de veterinarios se realizará mediante un calendario de las zonas ganaderas, pero para los hacendados que requieran con urgencia de la presencia de la unidad móvil con la medicina veterinaria, lo podrán hacer acercándose a las instalaciones del MAGAP en Cuenca, ubicados en las calles Vega Muñoz y Manuel Vega. La inversión en las camionetas es de 120 mil dólares y están debidamente equipados para brindar una atención en medicina veterinaria adecuada al sector ganadero. Wilmer Prado, El Informativo.